Niños, niñas, bienvenidos a nuestra clase de robótica, sesión número 5. Esta es la quinta semana correspondiente a las tareas y actividades de trabajos virtuales. Para poder empezar a realizar nuestras actividades que corresponde a esta semana, del 25 de mayo al 29, vamos a trabajar sobre algunas definiciones que se van a complementar con las de la semana pasada. La semana pasada investigaron ustedes lo que eran los sensores, cuantos tipos de sensores conocen, si hay algún sensor en su hogar, cuáles eran, y vieron algunos videos para hacer esa relación o esa comparación y entender que los sensores son fundamentales para la robótica y para cada una de las cosas nuevas que existen hoy en día. Acuérdense que si ustedes observaron y analizaron muy bien ese tema, se dieron cuenta de que los sensores son pero muy, muy, muy importantes en cualquier equipo, en cualquier máquina, en cualquier dispositivo, incluso desde su teléfono o desde la laptop o computadora de donde me estén viendo. Bueno, para comenzar y complementar esta actividad con la de la semana pasada, vamos a analizar e investigar sobre los actuadores. Los actuadores son muy importantes también, es por eso de que vamos a investigar qué son los actuadores, vamos a buscar una bonita definición, que la entendamos, la podamos resumir, si es posible y tienen la facilidad de hacer un cuadro sin óptico, lo pueden hacer basándose en esta definición y usando la anterior que son de la de los sensores. Bueno, vamos a guiarnos y apoyarnos. Esta es nuestra primera actividad. Yo aquí les dejo una URL de un video que si ustedes al momento de dar clic les va a llevar a este video. Bueno, yo les voy a hacer un poco grande, ustedes lo van a poder ver en este video y vamos a dejar tantito que explique la muchacha y van a ver ustedes algunas cosas. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Qué bueno verlos una vez más. Bienvenidos a nuestro canal, su canal, el canal de todo el mundo. ¡Chau! Yo soy Camila y esto es ¿Qué Voltar? Y hoy vamos a hablar de dos cositas súper importantes. Los actuadores y los sensores. ¿Qué les parece? Ok, actuadores y sensores. Vean, van de la mano. Si en algún momento ustedes han ido al banco con sus papás, o papá o mamá, se habrán dado cuenta de que esto es muy común en los bancos. El sonidito, cuando les indica qué número de ficha es la que tienen en sus manos y en qué momento le toca pasar. Lo identifican, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de dos dispositivos muy importantes dentro de los circuitos. Los actuadores y los sensores. Estos dos dispositivos cumplen funciones totalmente diferentes, pero es necesario que trabajen juntos para llevar a cabo diferentes tareas y crear dispositivos... Ok, aquí lo ha dicho muy claro la muchacha. es importante y necesario que trabajen juntos para poder llevar a cabo una tarea o actividad o bien un fin en común. ...más complejos. Empecemos por los sensores. Estos son objetos capaces de detectar magnitudes físicas o químicas y transformarlas en variables eléctricas. Ok, vean, muy bien. Detecta magnitudes físicas o bien puede ser magnitudes químicas y las transforma en cuestiones eléctricas. ¿A qué me refiero con cuestiones eléctricas? Me refiero más bien a una señal eléctrica. Esta señal eléctrica la va a manipular cualquier dispositivo para que pueda efectuar una respuesta. ¿Sí? Vamos a suponer que, por ejemplo, mientras más se va acercando una persona y un sensor detecta que la persona se acerca y lo mencionábamos en la clase anterior, la puerta se abre. Si esa puerta se abre, es lógicamente porque hay una señal que le fue enviada y esa señal se la envía el sensor. Una vez la recibe el actuador y efectúa la tarea que tiene que realizar. Los sensores son capaces de detectar desplazamiento, inclinación, presión, fuerza, temperatura, pH, en fin. Y nos sirven en muchas de nuestras tareas diarias. Los sensores se usan en muchas industrias como la robótica, la automotriz, medicina y además tiene muchísimas aplicaciones dentro de ellas. Bueno, este video les va a quedar de actividad para que lo vean completamente, lo vean todo y podamos nosotros responder algunas preguntas como las de la segunda actividad que es escribir en el cuadrado cuántos tipos de actuadores conoces, si hay alguno en tu hogar y cuáles son. Aquí vamos a poner cuáles son, ¿sale? Vamos a poner aquí cuáles son. Y al final tenemos una pregunta que dice si podrías diferenciar un sensor y un actuador hasta este momento. Es decir, después de ver el video, después de haber leído, realizado tu investigación ya sea en Google o en YouTube, poder decir si podemos diferenciar un sensor y un actuador y cómo lo podemos diferenciar, de qué manera la podemos realizar. Esto es lo que corresponde a esta semana de actividades en esta sesión. Acuérdense que estamos ya en la quinta semana. Así que vamos a realizar esto y por favor enviarme la tarea, ya saben, a través de WhatsApp o a través de nuestro correo electrónico. Espero estén pasando un bonito día, una bonita mañana, una bonita tarde, una bonita noche, dependiendo a qué hora me estén viendo. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión.